Luis Morán, de 36 años, oriundo de Babaoyo, perdió la vida en la vía San Juan, Isla de Bejucal. El ahora oxiso se trasladaba en una motocicleta. Se presume que por lo oscuro de la carretera, perdió pista, se volcó y fue a dar a unas plantaciones de banano. Cuando cuáles siete y media de la noche la sorpresa que me van a ver, que supuestamente es un accidente, supuestamente en el seguro y cuando me van a llevar a la mori. Personas del sector le dieron los primeros auxilios, pero nada se pudo hacer. Luis Morán, quien era sargento segundo de las Fuerzas Armadas, falleció dejando a tres pequeños en la orfandad y un profundo dolor entre sus seres queridos. Voy a llamar a la policía, dice que no toquen nada, que no muevan nadie. Por favor, destéle. Él tiene la esposa para ir a esa muerte. Es la esposa legal. Él me dijo que se va a andar de mi cuñado. Y yo como mi hermana vive allá, yo la fui a ver a mi hermana y él iba a pasar con mi cuñado. Sí, o sea, ya se pusieron de acuerdo en eso. Sí, y él iba a regresar y le vamos a encontrar aquí, pero él no se había ido para allá, sino a la isla. Jesús Mero, Noticiero 1. Jesús Mero, Noticiero 1.